Les voy a mostrar un poco la elección que tendrán que hacer los votantes cuando lleguen acá. Hay dos balotas, digamos dos cartones electorales, uno de ellos está en español y otro está en inglés para facilitar la votación de los latinos y es que realmente esa es la esperanza de los demócratas en estas elecciones de medio término para retomar el control, la mayoría en la Cámara de Representantes. Y es que los latinos representan en algunos estados, como por ejemplo California, Nueva York, Texas, al igual que Nueva Jersey, están representando más del 15 y 30% del total de las personas que pueden acudir a las urnas. Así que esta será una apuesta muy grande del partido y un termómetro para mirar cuál es el apoyo tanto de los republicanos hacia su presidente, pero también el rechazo de los demócratas. Algunas de las medidas del mandatario, sobre todo en temas de inmigración.